El Real Madrid sufrió este domingo para mantener su liderato en la Liga Española con un empate 2-2 en su visita al Atlético de Madrid gracias a un gol de Cristiano Ronaldo en el minuto 82. El Barcelona se acercó a un punto de la cima de la tabla a lograr una victoria. Los catalanes golearon 4-1 al Almería y ahora son segundos apenas a un punto de los merengues y con dos de ventaja sobre los colchoneros que quedaron tercero. En el esperado derby madrileño, el astro portugués consiguió el valioso tanto cuando su equipo se dirigía a una derrota que les hubiera dejado sin la primera posición. Antes de ese tanto providencial de CR7, el francés Karim Benzema había adelantado al Madrid en el minuto 3, pero sus rivales remontaron por medio de Coque y Gaby Fernández. Publi News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años. Publi News, lo más importante de las noticias. 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 Publi News, lo más importante de las noticias.